Muy buenas a todos y sean bienvenidos a su canal anime donde hablaremos de noticias anime, películas y figuras que serán lanzadas próximamente al mercado y no se no más, comenzamos. Este vídeo es un tanto especial pues hace unos días el juego para móviles Sword Art Online Alicization Rising Steel cumplió su primer aniversario y para celebrarlo hicieron un evento en el canal de YouTube del juego en el que asistieron tres miembros del elenco del juego y dos miembros del equipo de Bandai Namco, desarrolladores y distribuidores del mismo, además de ello se hablaría de una nueva actualización y algunas sorpresillas. Antes que nada debo decir que este videojuego está disponible para casi todo el mundo pues hay países en los que este no tiene licencia, en mi caso obtuve el juego antes de que lo quitaran de mi país por lo que se podría decir que soy un veterano y para muchos que estén pensando hombre es un juego de SAO que más se puede decir, pues a ver te explico, este juego a diferencia de los otros juegos de la franquicia es fiel a la historia original pero sacan minibobas que no están ni en las novelas ni en el anime pero que complementa la historia original o partes que no se dieron a entender, además de que no es el típico juego en la que se tiran toda la historia diciendo por ejemplo que Yujiu nunca murió o que Yuki se teletransportó a Aincrad y se pasó los 100 pisos. También decir que en este juego de móviles tenemos un personaje nuevo que no está en la obra original, se trata de la caballera de la integridad ADS Synthesis 10, la cual interpreta a la actriz Kana Hanazawa. También encontramos a todos los personajes de SAO hasta la fecha, excepto los de los arcos posteriores a Alicization, con ellos suelen venir eventos donde nos dan todo lo que el fandom desea ver. Y bueno, ya me desvié mucho de lo principal, durante el evento se reveló que el volumen 19 y el volumen 20 de la novela original, es decir el arco Moon Cradle será adaptado en el juego, es decir que posiblemente lo tengamos primero en el juego que en un anime. Pero no nos precipitemos, pues muy posiblemente este 8 de noviembre, cuando se haga el evento de SAO After War, se dará a conocer más información sobre el arco Moon Cradle y sobre SAO Progressive. Para los que no tengan mucha idea de las novelas de SAO, el arco Alicization finaliza con el volumen 18 de la novela y el arco siguiente que es Unital Ring inicia en el volumen 21 y hasta la fecha se sigue publicando. Y muchos dirán, ¿y qué pasa entonces con Moon Cradle? Pues bien, en Moon Cradle se nos presenta a Star King y a Star Queen, o sea Kirito y Asuna, durante los 200 años que estuvieron en Underworld y todo lo que ocurrió durante este tiempo. Continuando con el evento, también se mostró un nuevo video promocional del evento con una nueva canción de la cantante Asuka, la cual presentará en vivo el 22 de noviembre y se mostraron nuevas imágenes promocionales para el juego, en el que se nos presentan al Star King, Star Queen, Alice y Aedis con un parche, lo que significa que activará el código del ojo derecho en algún momento. En la segunda imagen promocional se puede ver a Tizzy y Ronnie con sus nuevos trajes y en la tercera imagen promocional vemos al Star King, a Ronnie y a Tizzy y a dos personajes nuevos y se trata de Nergius Synthesis 16 y en Tokia Synthesis 18, en los que cada uno ya tiene quien lo represente. Luego se revelaron nuevos ataques que se implementarán en el juego, específicamente ataques combinados. Actualmente para conseguir un ataque combinado, habría que tener al 100% la recolección de energía con cada ataque y luego de lanzar el ataque al 100% podrás con otro de tus personajes lanzar un ataque combinado, tal y como lo están viendo en este momento. También se nos muestra que los personajes tendrán nuevas estadísticas para que el ataque combinado sea mucho más potente, por así decirlo. Luego se nos muestran emoticones, lo cual es algo totalmente nuevo que se va a implementar y también recompensas para los jugadores por el aniversario del juego. Ya estando cerca, para finalizar, se nos muestra una futura figura de Asna en su vestimenta de Stacia y también acerca del lanzamiento del volumen 25 de la novela original programado para el 10 de diciembre y el volumen número 6 de Sao Progressive, el cual está a la venta. Además se informó sobre un evento especial de las dos novelas escritas por Reki Kawahara, Axel Ward y Sao, que como solo algunos sabemos, hay referencias de que estas dos novelas se van a fusionar en algún punto. Y bueno, en sí esto fue todo, decidí hablar de esto en un video separado, ya que Sao es mi segunda franquicia favorita, y pues me hace feliz que nuevos proyectos lleguen muy pronto, además de que aquellos que puedan descargar el juego y acceder a todo lo nuevo que se viene, que lo haga, pues el juego irá ganando más popularidad y le irán metiendo muchas más cosas, y de paso me agregan. Y bueno, solo decir que muchas gracias por el apoyo, que aún les debo un video de toda la franquicia de Sao y que habrán algunos pequeños cambios en el canal, que próximamente iré anunciando. Así que, arigatou gozaimasu y sayonara.